Muchas gracias por su asistencia a este acto, que es un acto que implica mucho más que la mera presentación de la marca turística de Castileón, la nueva marca después de 19 años con la misma. Hoy presentamos también la estrategia turística de Castileón para los próximos años y todo ello lo hemos basado en los colores que ustedes pueden presenciar en nuestra marca turística. El ocre o oro viejo representa el turismo patrimonial e histórico. El turismo patrimonial que tiene ese color de oro viejo que irradian la mampostería, la sillería o la tierra de Castileón, esa luz que irradian los edificios monumentales que completan Castileón. Como ustedes bien saben, esta es nuestra mayor seña de identidad. Castileón tiene ocho lugares reconocidos como patrimonio de la humanidad. Está en el casco histórico de Segovia, el de Ávila, el de Salamanca, pero también está Atapuerca, Siega Verde o Las Médulas y también están, por supuesto, el Camino de Santiago y el preferido que me guardo para el final, que es la Catedral de Burgos, por motivos obvios. Para que se hagan ustedes una idea, nuestra querida región de Andalucía tiene siete lugares declarados patrimonio de la humanidad y la archifamosa toscana de Italia tiene seis. Por lo tanto, tener ocho lugares patrimonio de la humanidad nos hace distinguirnos y nos llena de orgullo. Pero es que no solo los ocho lugares patrimonio de la humanidad. Castileón cuenta con 500 monumentos entre castillos, fortalezas y atalayas, tiene 406 monasterios, tiene 130 lugares que tienen un casco histórico reconocido como un monumento histórico artístico, lo que da lugar de la envergadura de nuestra potencia en materia de turismo patrimonial. Y es que tenemos el 50% de los monumentos de toda España, lo cual hace idea de la potencia que tenemos en esta materia. Pero no es solo el patrimonio puramente monumental, sino que tenemos nuestra magnífica Semana Santa, de la que a veces cuesta hablar en términos meramente turísticos, pero que efectivamente ocho de nuestras celebraciones de Semana Santa son reconocidas como fiestas de interés turístico internacional, lo cual también hace idea de la potencia de esto, además del Camino de Santiago, que también cuesta hablar de ello únicamente en términos utilitaristas, pero que tiene un evidente interés turístico con 400 kilómetros que recorren por las tres provincias de Burgos, Palencia y León, y que gracias a la intervención de la Consejería de Cultura han duplicado el número de peregrinos alojados en albergues durante el último año. Pero es que además también contamos con un patrimonio riquísimo, inmaterial, que es la lengua castellana, la lengua española por excelencia, la lengua común a todos los españoles que últimamente vemos agredida en tierra de la península ibérica. Una lengua que tiene su origen también en la provincia de Burgos, en el norte, junto a la provincia de Álava, y no es porque lo diga yo ni porque tenga manía a la Rioja, sino porque lo dicen los expertos palolingüistas, que han localizado los primeros vestigios en el monasterio de Valpuesta, en el norte de la provincia de Burgos. Todo esto nos hace líderes en turismo patrimonial y hace que queramos potenciar nuestro turismo a través de este color ocre, de este color oro viejo, pero también queremos potenciarlo a través del color rojo, carmesí o incluso color vino, que es el color de la sangre que recorre las venas de nuestra tierra, de Castilla y León, que no puede ser de otra manera que es el vino, ese caldo que anima nuestras sobremesas y que nos acompaña en momentos especiales de nuestras vidas, como puede ser un cumpleaños o como bodas, que hemos tenido alguna recientemente. Y efectivamente el vino es algo que nos diferencia, es algo que nos distingue. Uno de cada cinco turistas que hacen turismo enológico en toda España lo hace en Castilla y León, y esto no es casualidad, es porque tenemos doce figuras de calidad entre denominaciones de origen y otras marcas de calidad de otro tipo y tenemos en particular nueve rutas del vino. Esto es uno de los temas, junto al Camino de Santiago y junto a las posadas reales, que potenciamos en la última feria de Fitur y por la que yo quiero dar la enhorabuena a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. Entonces, las nueve rutas, que son la de La Arlanza, la de Cigales, Rivera del Duero, Rueda, Arribes, Sierra de Francia, Bierzo y Toro, y creo que no me dejo a ninguna, han duplicado muchas de ellas el número de visitantes a estas rutas, siendo además este un turismo que tiene un alto impacto económico y por el que debemos apostar. Y no solo por el tema del vino, también por el tema puramente gastronómico, que como ustedes saben, contamos con setenta figuras de calidad vinculadas a Tierra de Sabor, por nuestros magníficos torrenos de Soria, la morcilla de Burgos o qué sé yo, la cecina de León y tantos otros productos que nos alegran la vida en momentos cotidianos todos los días. Además, hemos querido acompañar la marca de calidad de Castilla y León con los colores verde y azul que representan el turismo de naturaleza, el verde de los pastos que pueblan las cordilleras que rodean a esta meseta norte y también el azul de los ríos o de cielos azules como el que nos ha regalado hoy el veranillo de San Miguel, días que luego echamos de menos en otros momentos más fríos que también nos regala la comunidad y que efectivamente es otra fuente de riqueza para nuestra comunidad y en particular para nuestro turismo en esta comunidad que tiene 94.000 kilómetros cuadrados pero que tiene 10.500 kilómetros de ríos, 10.500 kilómetros de ríos en los que uno puede pescar truchas o los más valientes pueden bañarse y disfrutar de esa maravillosa experiencia. Y también hay que resaltar que Castilla y León, con todo este terreno tan extenso, tiene el 26% de su territorio protegido con 33 espacios naturales protegidos lo que hace una idea de la importancia y el potencial que tiene esto para nuestro turismo. Pues con todo esto, nosotros hemos querido hacer esta nueva marca de calidad que no solo es un distintivo, no solo es una seña de identidad con la que acompañaremos todas nuestras acciones a partir de ahora, sino que es una muestra de intenciones de lo que queremos para el turismo de Castilla y León en el futuro. Nosotros, ya he hablado de lo que hicimos de cara a FITUR el año pasado, pero ya estamos pensando en otras cuestiones, como son los decretos de turismo rural o los decretos de turismo natural en los que está trabajando la consejería para regular este turismo y potenciarlo. También estamos trabajando en acciones de formación, que es algo que nos ha demandado el sector y con el que estamos trabajando en su conjunto para solucionar todos los temas que hay pendientes en esa materia. Y también estamos trabajando en un déficit que habíamos observado desde nuestra entrada en el Gobierno, que es la ausencia de oferta complementaria en lugares que tienen un evidente interés turístico y que, sin embargo, podemos comprobar que les faltan locales de hostelería que, sin lugar a dudas, son imprescindibles para que haya turismo en zonas muy remotas. También no me quiero olvidar de que queremos convertir Naturcil, esa feria del ecoturismo de Castileón, una feria referente a nivel internacional, lo que esperemos que tenga un gran resultado para nuestro turismo. A mí me gustaría, además, en este acto, anunciar que nuestra apuesta por la excelencia va a ir acompañada también con el anuncio de un nuevo espectáculo que va a acompañar nuestra marca de calidad y del que podremos disfrutar hoy. Me consta por el director general de Turismo que vamos a presenciar un espectáculo impresionante. Este espectáculo se llama Merina y va de la mano de Paul García Oteiza y de Caterina, que son dos artistas del sector de la moda que recibieron el Premio Nacional de la Moda en el año 2018 y que, a partir de ahora, con su inauguración de este espectáculo hoy en Valladolid, van a iniciar una gira a nivel nacional y a nivel internacional con este espectáculo. Con este espectáculo lo que queremos es también rendir homenaje al honrado Consejo de las Mestas, en su 750 aniversario, una institución de derecho público que se encargaba en su momento de defender los intereses de los ganaderos de Oveja Merina y también de la transhumancia y que, lamentablemente, el resto de administraciones públicas han olvidado y nosotros hemos querido recuperar para acompañar a nuestra marca turística. La lana Merina, como saben ustedes, era Loro de Castilla, es una seña de identidad propia nuestra con una importancia específica muy grande en lugares como Soria, Segovia, Medina del Campo o en mi ciudad natal, en Burgos, y hemos querido recuperar esa seña de identidad para potenciar el turismo de Castilla y León. Y, sin más, me gustaría decir que estos colores, el verde, el azul, el ocre, el vino, son las gotas de pintura que pueblan o que pintan este lienzo que es la historia de España, de la que nuestra comunidad de Castilla y León ha sido madre y que con ello queremos explorar nuevos horizontes para hacer crecer al turismo de Castilla y León como una fuente de riqueza para todos nosotros. Muchas gracias y que disfruten del espectáculo.